La presentación del libro va a ser esta noche, miércoles 11 a las 20 horas, en el salón del Instituto del Profesorado Concordia, que está en calle Espejo e Hipólito de Irigoyen. Este libro, bueno, contanos un poquito a la gente de quién es, qué es lo que trata este libro. Es sobre la vida, obra, una síntesis de fe y obras de Monseñor Ricardo Reis. Habla un poco de su historia, desde la infancia, su nacimiento. Él nació en Martrevich, Alemania. Por causas de guerra, de la Primera Guerra Mundial, tuvieron que emigrar hacia la Argentina. Se ubicaron con su familia en el Dorado, Misiones. Y así continúa su historia. Se despierta su vocación alrededor de los 20, 21 años. Ya desde chico se notaba esa inclinación, esa vocación, pero él toma la decisión a los 20, 21 años. Y va al seminario de Villa Devoto, Buenos Aires. Allí inicia sus estudios. Era muy buen alumno. Y recibe una beca. Y en Roma estudia la licenciatura. ¿Este libro es autoridad de quién? Del profesor Heriberto María Pesarini. ¿Él será el encargado esta noche de la presentación? ¿O no habrá alguien más que lo acompañará? El acto lo va a conducir el presbítero Pablo Méndez. Él ha trabajado mucho también en la investigación, entrevista, recopilación de documentos referidos a Monseñor Ricardo desde hace muchos años. Este libro tiene una parte y una segunda parte donde se presentan testimonios de la gente que lo ha conocido, mucha gente mayor que lo ha conocido, que ha compartido vivencias, pero también gente un poco más joven. Bueno, es muy interesante el libro, no solamente porque cuenta la vida de Monseñor, sino sobre todo por los testimonios que se han recogido de él. ¿Sandra, esta charla es abierta, esta presentación al público en general? Sí, nosotros hemos hecho invitaciones especiales a las autoridades civiles, de la fuerza, eclesiales, a los jefes y mandatarios de distintos credos, pastores, rabinos, la comunidad israelita, a los integrantes del club Monseñor Ricardo Rech, que es un club de fútbol. Es decir, está abierto a todo público y sobre todo nos interesa que la gente joven participe de esto para que vaya conociendo la figura de Monseñor Ricardo. Porque a pesar de la huella que él ha dejado, sus grandes obras, como el Instituto del Profesorado Concordia, el Hogar Escuela Juan XXIII, el Seminario, que son las obras más destacadas de él, mucha gente no sabe, sobre todo los jóvenes, no conocen su figura, su trayectoria, todo lo bueno que él ha dejado para la diócesis, no solamente para la religión católica y la iglesia, sino para toda la sociedad. Hay que destacar que él no hacía distinción de credos, no hacía distinción de estatus social, era una persona muy cercana, era uno más entre nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes porque tomaron este tiempo y porque ayudan a través de su medio a que esto sea conocido y que la gente participe.